Hola a todos, bienvenidos al informativo semanal de InfoDefensa Televisión, el programa que ofrece un resumen de las noticias de defensa y seguridad más relevantes de la semana. Comenzamos. La industria aeroespacial y de defensa en España facturó casi 14.000 millones de euros en 2023. Airbus pone en marcha la línea de montaje que producirá los 27 drones Sirtab. Navantia supera con éxito la primera prueba de hecho que embarcaza de equipos de la fragata F-110. El antidrón Crow de Indra neutralizó hasta 61 vehículos aéreos no tripulados en la cumbre de líderes del foro APEC en Perú. Defensa y Navantia actualizan el calendario para el submarino S-80. El astillero Armón pone a flote el nuevo buque Duque de Ahumada de la Guardia Civil. España da luz verde a un contrato de más de 600 millones para comprar munición a través de la OTAN. El almirante Rodríguez Gárate afirma que la primera capacidad que tenemos que recuperar es la de combate. La industria aeroespacial y de defensa en España continúa su crecimiento. En 2023 las empresas del sector agrupadas Entedae han alcanzado una facturación de casi 14.000 millones de euros, lo que representa un aumento del 15% con respecto al año anterior. Este crecimiento ha permitido que la industria aporte casi 20.000 millones de euros al PIB del país, consolidándose como uno de los sectores claves en la recuperación económica. La industria aeroespacial y de defensa española sigue en crecimiento. Según un informe de la asociación TDAE, las empresas del sector facturaron casi 14.000 millones de euros en 2023, un 15% más que el ejercicio anterior. Las ventas alcanzan nuevamente las cifras prepandemia, rozando el récord de 2019. Por sectores, la aeronáutica lidera con casi 10 millones, seguida de defensa y seguridad con más de 8.000 millones de euros y el sector espacial con 1.200 millones. Todos los sectores incrementaron su facturación, destacando el aumento de las exportaciones, que crece en un 35% hasta los 8.258 millones de euros. El informe resalta el impacto económico de la industria, casi 20.000 millones de euros, el 1,3% del PIB español. Además, genera más de 65.000 empleos directos, que se multiplican por más de tres cuando se incluyen los indirectos e inducidos. Detrás del crecimiento están el aumento de los presupuestos del Ministerio de Defensa, el incremento de la actividad en aviación civil y el impulso a las exportaciones. Airbus Defense & Space pone en marcha la línea de ensamblaje final del Drone Setup. Esta vez lo hacen las instalaciones de Getafe, en Madrid. La planta producirá los nueve sistemas con tres drones cada uno, adquiridos por el Ministerio de Defensa español para el Ejército de Tierra y el Ejército del Aire y del Espacio. Para empezar, de las instalaciones saldrán en los próximos meses dos prototipos. Ya han empezado a llegar los grandes componentes que formarán el primer prototipo. El ensamblaje final del primero estará previsto que finalice en primavera del 2025, según el calendario que maneja la compañía. Después comenzará la campaña de ensayos en tierra en las instalaciones madrileñas, dando paso a la campaña de ensayos en vuelo, cuyo inicio está previsto antes de finales del año que viene. Namantia completa con éxito la primera prueba de choque en Barcaza para el programa F110. Esta permite la calificación a choque de los equipos diésel generador, cuadro eléctrico principal y purificadora de combustible que irán instalados en las fragatas. Actualmente se está construyendo en el astillero de Ferrol para la Armada y estas pruebas someten a los equipos en funcionamiento a tres detonaciones submarinas de severidad incremental, representando un hito histórico para Namantia. Las pruebas fueron realizadas en la barcaza Shock Test Vehicle en Escocia. Los equipos de Namantia y TTDL continúan ahora trabajando en el desmontaje de los equipos ya calificados a choque y en el montaje de los siguientes equipos, el motor eléctrico propulsor y su convertidor de frecuencia. Y en Perú, en concreto en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, el antidrón Crow de Indra neutralizó hasta 61 vehículos aéreos no tripulados. La Fuerza Aérea del Perú participó entre el 10 y el 16 de noviembre en el dispositivo de protección organizado para la Semana de Líderes, a la que asistieron 19 líderes mundiales, más de 5.000 delegados y 1.300 empresarios, el punto culminante del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico Perú 2024. La FAB dispuso del sistema antidrón Crow, puesto a disposición por la española Indra para detectar y neutralizar cualquier posible ataque con drones y proteger todo el complejo del evento en San Borja, Lima. El Crow ha sido diseñado para estar operativo 24 horas al día, 7 días a la semana. Durante las acciones ejecutadas por la Fuerza Aérea se detectaron, identificaron y clasificaron 94 drones que sobrevolaron el área de cobertura sin autorización e inhibieron 61 de dichos drones por volar muy cerca o en dirección a la zona de protección crítica de cobertura APEC establecida. Indra cuenta con desarrollos tecnológicos innovadores para la vigilancia y protección tanto de fronteras marítimas y terrestres como de infraestructuras críticas. Uno de ellos es el P-2006T-MRI, un sistema aéreo de vigilancia marítima con un radar de búsqueda e identificación contrastado. El Ministerio de Defensa y Navantia actualizan el calendario para el programa del submarino S-80. Los suministros, el COVID-19 o el desarrollo tecnológico de última generación son algunas de las circunstancias que han hecho que se produzcan estos retrasos. Tras la entrega del 30 de noviembre del 2023, la Armada ha continuado con la puesta a punto del submarino S-81 Isaac Peral y en particular del sistema de combate y de los sonars de los Hitmartin. El nuevo cronograma fija que a mediados del 2025 será la puesta a flote del submarino S-82 Narciso Monturiol y su entrega a la Armada en otoño del 2026. Respecto al S-83, Cosme García Navantia está finalizando el embarque de los equipos del sistema AIP. Para el último y cuarto submarino, el S-84 Mateo García de los Reyes, Navantia prevé su puesta a flote a finales del 2027 y su entrega a principios del 2030. Y nos vamos hasta Vigo, donde el astillero Armón votó el buque oceánico multipropósito Duque de Ahumada, encargado por la Dirección General de la Guardia Civil. La embarcación, que entrará en servicio a finales de 2025, estará dotada con equipos de navegación y comunicaciones de última generación, espacios hospitalarios y enfermería, área de seguridad y zona de náufragos para un mínimo de 100 personas. Tendrá una autonomía superior a las 11.000 millas, con capacidad para permanecer en el mar hasta 30 días sin tocar puerto. El buque tendrá una velocidad de patrulla superior a los 11 nudos y una velocidad máxima de 18 nudos. El proyecto tiene un presupuesto de más de 30 millones de euros y está cofinanciado con fondos de la Acción Específica de Equipamiento de la agencia europea Frontex. El duque de Ahumada sustituirá al río Miño, que ya ha cumplido su periodo de vida útil. Esta nueva embarcación trabajará en la prevención de la delincuencia o la seguridad marítima y participará en misiones humanitarias. Además, luchará contra la migración irregular, el narcotráfico o la trata de seres humanos. España última un megacontrato de más de 600 millones de euros para comprar munición a través de la OTAN. El gobierno ha dado luz verde este pasado martes en el Consejo de Ministros a un megacontrato valorado en 623 millones de euros para la adquisición de munición a través de la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN. El contrato marco se puede enmarcar dentro del plan para rellenar los arsenales de munición puesto en marcha por el Ministerio de Defensa, después del inicio de la guerra en Ucrania. El departamento ha destinado partidas importantes tanto a munición de pequeño calibre para armamento ligero como a munición de artillería de 105-155 mm para los obuses y también para las donaciones a Ucrania. El Ministerio de Defensa ya ha cerrado también los contratos de munición de 30 mm, la que disparan los Pizarro, y emplearán también los VCR 8x8. A través de esta agencia con firmas españolas NAMO Palencia y REINMETAL, por más de 100 millones de euros. En España el Ejército de Tierra, por medio de su principal canal de contratación, el Mando de Apoyo Logístico, ha adjudicado varios contratos de munición y granadas de mortero a lo largo de 2024 a esta última compañía, integrada en el gigante alemán REINMETAL. Y el almirante Juan Rodríguez Garat ha atendido a las cámaras de Infodefensa. El autor de tambores de guerra destaca que la primera capacidad que tenemos que recuperar es la de combate. Ya pueden disfrutar de la entrevista en nuestro canal, pero aquí les dejamos las mejores declaraciones del almirante. El pueblo español se encuentra dividido ante el hecho militar, muestra ingenuidad sobre lo que ocurre en el mundo, cree que si nosotros no nos metemos con nadie, nadie se va a meter con nosotros. Y todo esto lleva a que el poder militar español, que no solo son las Fuerzas Armadas, sino que es el conjunto de gobierno, pueblo y Fuerzas Armadas, flaquee realmente, sobre todo por el vértice del pueblo, pero también como consecuencia de ese vértice, flaquee también por las Fuerzas Armadas, que han estado sometidas a presupuestos muy bajos durante muchas décadas ya, y también por parte del liderazgo del gobierno, de los gobiernos, de los distintos gobiernos que han tenido España, y que ven el mundo en clave interna, en lugar de acordar una política exterior que pueda representar a todos los españoles. Aquí finaliza la actualidad de la semana. Si quieren ampliar información pueden visitar nuestro medio digital infodefensa.com y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna de las novedades del sector.